Música El papá irresponsable está haciendo gente tomando trado Mientras que la mamá es sacrificiosa leyendo el libro Típico matrimonio colombiano churinista Este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos islas perdidas Para descartar esta sensación de verte y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ¡Ay! Fogata de amor y día Razón de vivir Y me imaginé Que sería su pie A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contas ¡Ay! ¡Qué marido! ¡Ay! ¡Qué marido! ¡Ay! Te asustaste ¡Ay! 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 No seas más Así no me toman más ¡Ven! ¡Ay! 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 Todo como medio Pero mira Este quedó muy chiquillo Aparentemente quedó muy grande Yo creo que este va a ser como para el cumpleaños Estos son los compañeros de este Que todavía están crudos Mira, es que aquí adentro hay un bebé Entonces me acerqué y lo tocaba Y solté a mí y dice Pero sácalo Conmigo al maravilloso mundo Del bebé Las cortinas Hace fuego con sí ¿Con quién? Con el sí, el tapizado de la cuna La cuna Tiene los mismos muñequitos Que las cortinas La cuna Aquí se mete a Junior Porque le van a poner Henry Charles Ya tiene todas las cosas aquí puestas Es una cama de fakir Durísima Con los mismos acabados de las cortinas Así es asiento para el carro Y para el piso Uno es un poquitico más chiquito que otro Este Ese es el más chiquitico Y cada uno tiene una puntada diferente Mira la barrigota que tiene Muéstrasela bien que así no se ve bien Estamos Ya te digo 14 de octubre del 91 La fecha estimada de que el bebé nazca es el 23 de noviembre ¿No está despierto? No ¿No? No Es decir No soñé Si estamos solos tú y yo Viviendo cada momento ¿Qué más nos puede importar? Tú me enseñaste a mirar El mundo con otro color Y hoy por fin puedo decir No necesito soñar Pues te tengo a ti